Namaste familia Chic, ¿cómo están? Hoy vamos a estar en un país increíble, seguro ya saben dónde estamos y hay mucho que ver porque es grande, es caótico, es hermoso y no puedo esperar para mostrarles cada parte de aquí. Son las 12 de la noche y acabamos de salir del aeropuerto en New Delhi. Si han venido a India probablemente van a estar igual de confundidos que yo si es que no han hecho nada de research, pero algunas cosas que tengo para decirles es que el proceso de la visa es un poco raro y ahora hemos contratado un taxi del aeropuerto prepagado que nos costó 10 dólares para un trayecto de 10 minutos. Creemos que hemos pagado demasiado pero no queríamos arriesgarnos a tener una mala experiencia o a que nos cobran muchísimo, muchísimo más así que hemos pagado bastante pero con las reglas del aeropuerto y creo que eso me parece bastante justo. Miren, los carros oficiales son estos aquí, son como todos negritos, cuadraditos, chiquititos y si ya se dieron cuenta, acá se maneja al lado derecho. Como les dije, nuestro hotel está a unos 10 minutos y hemos pagado aproximadamente 40 dólares por habitación. Es bastante económico a comparación de lo que uno gasta en Norteamérica por una habitación. Y por 40 dólares esto es lo que obtenemos hoy. Son las 6 de la mañana y ya estamos despiertos y listos para comenzar el día para poder coger el amanecer que es alrededor de las 6 y media. Estamos yendo a un río hermoso, vamos a encontrarnos ahí con 3 amigos más. Parece que hoy va a ser un buen día para fotos así que estoy muy emocionada. Ya llegamos y el amanecer sigue ahí por toda la contaminación que hay. Hay como una gran capa de humo, por así decirse. Se ve muy nublado y el sol se ve espectacular. Cada amanecer, este río es el punto de encuentro de cientos de gaviotas que buscan comida. Los hermosos tonos de sol asomándose y el reflejo de las aves en el agua mansa crean una escena increíblemente mágica. Este lugar se llama Yamunakat y es demasiado hermoso. Hay muchos pajaritos volando por todos lados. Y creo que el amanecer es una de las mejores horas para venir aquí. Básicamente todas las mañanas estos botes salen al amanecer y por aquí tienen un poco de comida para tirarle a las gaviotas que están por allá. Es un lugar turístico pero al mismo tiempo en Sunrise no hay nadie. Pero miren qué hermoso es. ¿Les gusta el sonido? ¿O entienden que es comida? ¡Comida! Yo tengo el estómago hipersensible. Obviamente no quiero faltar el respeto a las personas y quiero ser parte de la cultura, probar las cosas que tienen. Y he comido la comidita de las gaviotas porque él me dijo que se puede comer. Solo es gratis. Solo es gratis. ¿Entonces tú comiste? No, no es gratis. ¿Tú comiste? No es gratis. Pero tú. ¡Ah! ¡Sí! Muy rico. Tengo miedo. Porque es el primer día. Esa vea es delicioso. Muy rico. Tengo un poco de miedo. He estado rico pero como les digo a mí cualquier cosa me aploca el estómago o cualquier cosa me enferma y creo que India no es el lugar indicado para enfermarse porque la barrera del lenguaje recemos para que no me pase nada porque es el primer día. Ok, guys, this is Jacob. It's a good friend of us and he was a couple days here and he came for Holly and look at the little souvenir he got. This is about eight washes of my hair in. My fingers and my hands are yellow. What is it? It's literally all these different color paints but some of them last for three months. What? Yeah. Holy fuzz, you guys are going to love it. It's insane. Acabamos de llegar a un lado del río y hay un niño modelo. Llegamos todo bonito a la parte del río pero no pensamos cómo íbamos a regresar y ahora estamos al lado de una calle tratando de coger un taxi pero Dios, es muy intenso. Íbamos parado como cuatro o cinco taxis nadie, nadie nos quiere llevar así que asegúrense que cuando vengan a India tengan sus SIM cards listos para ser usados. Nosotros pagamos 20 dólares para tener un plan de un mes de 4 gigabytes por día que es bastante pero nos dijeron que no iba a ser activado hasta dentro de 24 horas así que no tenemos internet, no tenemos teléfono y estamos parados en la calle. Es demasiado brumador es realmente la definición de caos. Y nos cambiamos de habitación estamos en esto de aquí de comparación del otro hotel es mucho más limpio. Lo habían oído mucho pero no lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos. Las vacas aquí en India son como perros están por todos lados, miren. Decidimos tomar el metro porque nos dijeron que es mucho más rápido. En este momento estamos yendo a un mercado queremos ver qué cosas venden qué cosas locales hay pero una de las cosas que queremos hacer más es ver una terraza que es, chicos, hermosa. No sabemos si en Sunset se va a ver tan bonito como en el amanecer pero cruzamos los dedos y esperemos que encontremos un spot muy increíble para mostrarles y para hacer fotos. Si quieres vivir la experiencia de tumultos comida callejera y mucho regateo toma el metro directamente a Chatuchou. ¿Quieres decirles qué es el nombre del mercado que estamos haciendo? Chatuchou. Hemos escuchado que el mercado es una locura que está full pero sí no puedes ni caminar. Notablemente hay muchos más caballeros que chicas. Hay tal vez como unos 30 hombres por cada mujer. No estoy bromeando. Es tiente mucho más intenso porque las calles son pequeñas. Hay más gente, hay más carros, todo en un espacio muy pequeñito y es una locura porque hay muchas tiendas. Este es uno de los mercados más antiguos y congestionados de Old Delhi y aquí puedes encontrar todo relacionado a comida, aceites, telas, joyas y artesanías. Estamos en el Six Temple y es a donde vamos a entrar ahora. Ok, me tengo que quitar los zapatos para poder entrar. te lo guardan gratis y luego tenemos que elevarnos las manos aquí y los pies antes de subir. Ahora solo tengo que ir arriba a coger como una pashmina para poder cubrirme el cabello. Este lugar es realmente un break de todo el caos de los sonidos intensos que hay en New Delhi. El templo es demasiado bonito y en verdad se siente paz. Está sin zapatos, alfombra se siente muy rica y la gente viene aquí a meditar, a rezar de sus dioses. La verdad es que no estoy muy familiarizada con este tema así que no quiero irme más a profundidad en esto pero como turista puedo decir que es un lugar demasiado bello y definitivamente es como una burbuja que nos separa de todo el caos de la ciudad. Nos hemos subido a una moto para ir al lugar que queremos llegar. No tenemos internet sin que no sabemos tenemos que confiar en lo que la gente nos dice. Nuestra siguiente parada fue Caribaoli, un mercado de especias que existe desde el siglo XVII justo al final de Charni Chow. Todo el mundo está estornudando, es que es muy intenso. No estoy bromeando. Si están con el estómago suelto no pasen por aquí porque un estornudo y adiós dignidad. Si quieres una perspectiva diferente pregunta a los locales donde están las escaleras para la terraza y cuando llegues al último piso encontrarás una terraza inmensa que te dará una vista 360 del mercado. Llevamos en este tráfico por lo menos 10 minutos sin moverlos. Después de estar como 30 minutos sin movernos nuestro conductor se metió por no sé una vereda y nos llevó por un atajo. Aparentemente estamos en un callejón muy pequeño. Pero espero que podamos regresar al hotel porque tenemos que celebrar el cumpleaños de esta cosita. Dos horas y menos que locura que no lo puedo creer pensé que nunca íbamos a regresar mirá mi cabello. Estoy tan cansada que ya ni siquiera me puedo mover sin embargo es el cumpleaños de Cristian y quiero que hagamos algo a uno así que vamos a dejar las cosas y vamos a ver que encontramos a Virgo. Salimos a cenar tengo energía ¿sí? la comida llegó. estamos en un restaurante hindú parece que la comida va a estar bastante interesante porque van a ser un curry especial para mí que no pique porque yo no como comida picante para nada pero bueno Cristian ama la comida picante ama la comida de la India así que por eso venimos a este restaurante tan bonito a comer 26 años y disfrutando cada minuto de eso. Es un cacero ¡Oh Dios mío! Es por eso que dijo que puedes y tomarlo a casa ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! casi no lo dejé ¡Gracias! 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 Entonces cuando murió dando a luz a su catorceavo hijo, creo, él hizo este monumento en honor a ella. ¿Y se acuerdan que les dije que había una parte simétrica que era una tumba? Bueno, es asimétrica porque ahí estaba enterrada la esposa, estaba su ataúd. Pero cuando el emperador murió, él quiso estar al lado de ella, así que ahora hay dos lápiz. Gracias por ver el video.